Muchas gracias, muy buenos días a toda la mesa aquí presente, estimados señores del presidium, personalidades que nos acompañan, estimado señor gobernador, como diputado independiente, para mí es un privilegio poder expresar mi opinión libre sobre los actos de gobierno, los avances y los desafíos que nos faltan encarar a quienes desde nuestras diferentes trincheras nos sentimos comprometidos en impulsar a Quintana Roo hacia la modernización y la competitividad y el desarrollo económico equitativo y sustentable. La construcción de nuestra democracia exige honestidad en la comunicación de cada uno de los actores que participamos en la vida política del Estado, cuanto más a los representantes del Poder Popular que tenemos la obligación de señalar las deficiencias en la gestión gubernamental, así como de reconocer y avalar los avances y los logros. Por ello, digo aquí lo que todos ya sabemos, sabemos que los municipios de Benito Juárez y el de Solidaridad viven un serio problema de seguridad pública, mientras que en el sur de la entidad se enfrentan grandes desafíos de infraestructura e inversión necesarios para poder impulsar un desarrollo económico estatal equilibrado. También es claro que en algunos miembros de su gabinete no ha permeado plenamente su política de un gobierno sencillo, de servicio y cercano a la gente, como es característico de su persona. Por ello, empiezo mi intervención comentando desde mi perspectiva cómo abordar parte de las soluciones de estos problemas. Con relación al aumento de la criminalidad del norte del Estado, la solución no está solo en las manos del gobierno federal ni del estatal, tampoco compete solo al Ejecutivo. La falta de seguridad es un problema de Estado que reclama un trabajo conjunto de todos, de la sociedad, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión. El problema de desigualdad tan sentido entre los quintanarroenses no se exige, como lo ha reconocido el propio Ejecutivo, el impulso de un desarrollo regional específico y en especial en el sur del Estado, que deberá reflejarse de manera indispensable en los bolsillos de de la zona arqueológica de Ixcabal, deberán de multiplicarse, acompañados de una participación más activa de los secretarios y directivos del gobierno del Estado, quienes deberán salir a trabajar con la gente como usted lo hace y a quienes conmino organizar en el sur los eventos de gobierno posibles, porque no debe descatimarse en ningún esfuerzo para ayudar al Ejecutivo a devolverle la grandeza a Chetumal y detonar el desarrollo sustentable de los demás municipios de esta zona. En materia de democracia, es importante reconocer los avances evidentes que el Estado de Quintana Roo ha experimentado durante este primer año de su gobierno. La tolerancia y la disposición del Ejecutivo a escuchar es un ejemplo para todos los quintanarroenses de cómo enfrentar las diferencias entre nosotros y cómo superarlas para el desarrollo colectivo con respecto a la opinión de los demás. Carlos Joaquín no sólo es un hombre cercano a la gente, sino un demócrata que en sus audiencias públicas y en este acto republicano ha permitido al Estado la experiencia de vivir la libertad con respeto a cada uno de sus integrantes. También hemos de reconocer los claros avances y resultados en el combate a la corrupción, resarcimiento del daño patrimonial al Estado, con la desarticulación del blindaje de impunidad que pretendió dejar el gobierno anterior, para lo cual, en un marco de respeto a las instituciones públicas y a los poderes legislativo y judicial, se efectuaron la elección abierta de Fiscal General del Estado, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del Auditor Superior del Estado y falta aún el nombramiento de fiscal anticorrupción que lo tenemos pendiente en la Cámara de Diputados. Todo ello con pleno respeto a la autonomía institucional. Pero más aún, para asegurar a la ciudadanía que estas acciones no se repitan más en Quintana Roo, el Ejecutivo decidió transparentar la acción de gobierno, poniendo a todos los funcionarios públicos a la vista y juicio de los ciudadanos mediante la apertura de un buzón de denuncias ciudadanas conocidas como el TACPOL, las plataformas de transparencia que muestran al público los gastos en viáticos y en prensa, el compromiso de gobierno abierto y las nueve reformas, las adiciones y las derogaciones a diversos ordenamientos que dieron origen al sistema estatal anticorrupción aprobado por el Congreso el 14 de julio pasado. Con estos pasos, el Ejecutivo ha fortalecido las instituciones y la soberanía del Congreso del Estado. Es verdad que falta mucho por hacer, no es fácil contener las inercias de un sistema político de antaño, no es fácil ganarse la credibilidad de una población lastimada. Señor Gobernador, estamos conscientes de los enormes obstáculos que ha enfrentado. Conocemos los grandes desafíos por venir, pero también conocemos de su capacidad como administrador y gobernante. Por ello, le decimos, para seguir construyendo un mejor presente y un mejor futuro en Quintana Roo. Usted cuenta con un servidor, usted cuenta con nosotros. Muchas gracias.